Los he convocado aquí esta noche, a las doce en punto, para el ritual anual de los Monsters. Una ceremonia que es tradicional en nuestra familia desde hace más de cien años. En esta ocasión solemne, todo será decidido en forma democrática, en forma decente y honrada, como debe ser. Bueno, quiero recordar a todos que no deben disgustarse. Sea cual fuera el resultado, debemos acatarlo. Un buen humor y un buen espíritu deportivo. Un voto porque pasemos las vacaciones en la playa. Otro voto por la playa. Otro voto por la playa. Un voto más por la playa. Queda todavía uno más, tío Germán. No pienso leerlo. ¿Y por qué no? Porque es mi voto. Y voto a favor de ir a Buffalo Valley. Si no puedo ir a Buffalo Valley, entonces no voy a ir a ninguna parte. Y otra cosa. Pido que se haga un recuento. Porque esta elección ha sido un completo fraude. No ha sido justa. Ha sido obra de políticos sin morales. ¡He sido robado! ¡Robado! 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 Bueno. Habiendo concluido nuestra democrática elección anual, espero que todos nos podamos divertir en Buffalo Valley. Todos se divertirán mucho, como de costumbre. Me temo que no me será posible acompañarles, tío Germán. Por la escuela, claro. Además, todo el mundo sabe que Buffalo Valley no es el lugar más apropiado para encontrar novio. Bueno, tal vez tu querido tío confía que encuentres un rico búfalo. La familia Monster. Con Fred Wynn como Herman. Y Von De Carlo como Lil. Al Lewis como el abuelo. Pat Priest como Marilyn. Y Butch Patrick como Eddie. Esta es, mamá. El número diez. Herman. No me digas que solo tomaste una cama alta y otra baja para los cuatro. Así es. De esa forma, logré conseguir tarifa de turista. ¡Oh! ¡Séntate! Bueno, tendremos que dormir dos en cada cama. Tú y el abuelo irán a la de arriba. Pero... ¿Edry? No me discutas. ¿Quieres estropear este miserable viaje antes de que empiece? ¡Anda, Eddie! Ya es hora de que tú te vayas a la cama. No olvides cepillarte los colmillos. ¡Ah! ¿No tienes inconveniente en que yo suba primero? En absoluto. El embarazo. ¡No te vas a dejar para evitar que te quede el alivio! ¡Sí! ¡No me digas! ¡No estoy en absoluto! ¡Sí! ¡Ah! No puede ser la manera más. No, no, no. Creo que tendré que subir de un brinco. ¡Abuelo! ¡En serio! ¡Abuelo, pronto! ¡Nos estamos acercando a un túnel! ¡Sí, idiota! ¡Vete a donde lo debes! ¡Ahora, Germán! ¡Ahora, Germán! Gracias, abuelo. No tiene importancia. Oye, Germán, me pregunto si no debí solicitar la estación. Un permiso para transportar ganado antes de que subieras al tren. ¿Para qué serviría eso? Porque lo exigen cuando se viaja con un asno como tú. A ver, ¿cuál es? Olvidé el número de militeras. Los dos hombres se miraron estremecidos de terror. Creo que era por aquí. Súbitamente, detrás de la cortina apareció la fantasma figura de la querida muerta Lady Madeline, ataviada con la mortaja con la que había sido sepultada. Me parece que es esta. Me equivocé. El pobre hombre se ha dado cuenta de pronto que se pasó a la estación. ... ...como de paz. ¡Está quieto! Por poco me matas por querer tener un vestido aquí. ¡No! Déjame el pasapuerto. Además, ¿quieres sacar el pie del bolsillo de mi camisón? Vaya, la última vez que intenté dormir en un espacio tan estrecho... ...un tipo me echó tierra en la cara con una pala. Herman, ¿qué te pasa ahora? Necesito un vaso de agua. Vaso de agua. ¡Viva! ¡Qué mala suerte! No hay agua y me muero de sed. Si agarro al que acabó con el agua, lo mato. ¿Eso haría? ¿Lo mato? 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 ¡Lo mato? ¿Lo mato? ¿Lo mato? ¿Lo mato? ¡Lo mato! ¡Aquí está! Herman, ¿qué es lo que pasa? Lo ignoro, querida. Nunca pensé que tantas personas se pusieran nerviosas por viajar en tren. Fue algo fabuloso, mamá. Mientras nos vestíamos esta mañana, alguien acomodó todas las camas. Sí, querido. ¿Por qué nos trajeron el desayuno aquí, en vez de hacernos pasar al salón comedor? No lo sé. Tengo entendido, según me dijeron, que todos los pasajeros tuvieron una reunión anoche. Insistieron en dejar este vagón para nuestro uso exclusivo. Debo reconocer que fue un gesto muy atento de su parte. Sí, mi vida, estoy tratando de leer estos fascinantes datos históricos a mi hijo. Al dirigirnos a Búfalo Bali, tuvimos que atravesar enormes kilómetros de campos desiertos. El corazón de la región de los indios O'Huaji. A pesar de que la civilización continuó la conquista de este territorio, persistió la leyenda. Debía haber una o dos tribus indias perdidas viviendo en el desierto. Vaya, que es interesante. Sí, papá. Si tú lo dices. Los antropólogos afirman que el adelanto social que se infiere por ciertas manufacturas encontradas en esta región es muy significativo. ¿Qué te pareció, Eddy? Debe parar para entregarle la correspondencia. Me parece que bajaré para comprar una revista. El puesto de periódicos debe estar al otro lado. No, 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 no. Qué curioso. No lo has visto. Bueno, me parece que tendré que seguir leyendo mi fascinante folleto de viajes. El calcinante sol del desierto, sumado a la vastísima extensión de terreno desolado... ...convirtió a esta región en una interminable monotonía para los primeros pobladores y colonos. Se caían en un tránsito hipnótico del cual era muy difícil llegar en libertad. ... 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 ¡Maldita, maldita, maldita, maldita sea! No puede volver a la espalda porque esa porquería de trenes aparece. Creo que son muy desconfiados. ¿No crees? Podrías contestarme al menos, cabezota. Me parece que vas a dar la leche agria. Al pueblo, seis millas. Bueno, ¿será mejor que vaya ahí? Humble Bogart hizo lo mismo en el tesoro de la Sierra Mara. ¡Maldita sea! Hombre blanco, hablar con lengua falsa. Guerreros, atacar caravana. Traer muchas cabelleras. No, no sirvo, te lo dije veinte veces, Mánico. No sé representar el papel de indio. Y me siento unifeliz cuando toco el tambor. Mira, Bonga, a mí no me gusta tampoco esto. Pero es lo que los turistas esperan. Si no montamos un buen show, no vendrán aquí los fines de semana a gastar su maldita plata blanca. Sí, Manny, pero es... ¡Reflexiona, amigo! Toda la semana que me ha gustado, la tribu quedará en la miseria si seguimos con este truco del poblado indio. Antes, ganábamos mucho más con los Tomahawks y las mantas. Tienes razón. Pero el japonés que los vende ya subió los precios. Ya sé, ya sé. La única salida será mejorar el show. Quitar el baile del dios de la lluvia y poner el asalto al tren como final. Eso es todo. Como a Tomahawks hablar. Cuando la tribu venera aquí, muchas lunas atrás. Cazar búfalo. Plantar maíz. Y tribu prosperar. Sí, jefe. Pero eso fue hace mucho tiempo. Las cosas que nos pueden ayudar ahora son los turistas y el seguro social. Esa leyenda dice, prosperidad, volver para tribu. Cuando Gran Espíritu Manitoba quiera volver del desierto. Pero, jefe, esta leyenda tiene 200 años. ¿De veras crees que alguna vez existió el Gran Espíritu Manitoba? Mi tatarabuelo ver Gran Espíritu en sueños. Esculpir cara en palo tótem. Un día, el gran dios Manitoba podrá volver del desierto. Abuelo, estoy muy preocupada. ¿Quieres decirme que tú y el inspector registraron todo el tren y Herman no estaba a bordo? Así es. Pero acabo de hablar con otro inspector que dice que vio un hombre con la misma descripción de Herman bajar del tren en Indian Flats. Pero eso fue hace más de dos horas. ¿Por qué no nos avisó entonces? Bueno, dice que no tuvo el valor suficiente para salir del depósito de escobas. ¿Qué habrá querido decir con eso? De todos modos, llegaremos a Buffalo Valley en diez minutos. Y tomaremos el próximo tren que vaya a Indian Flats y ahí lo empezaremos a buscar. Dime, abuelo, ¿qué es lo que vamos a hacer si papá desapareció para siempre y nunca lo encontramos? ¿Qué vamos a hacer? Pues devolver su boleto de regreso para recobrar lo que pagamos es todo. Debe ser una de esas tribusillas perdidas de las que amaba el folleto. Espero que no sea un espejismo. ¡No! ¡Oigan! Nadie responde. Parece que este lugar está desierto. ¡Oh, por Dios santo, mira, vonga, ¿qué es eso? ¿Qué sé yo, Manny? Pero... ...es exactamente igual a la cara que hay en el palo totémico. ¡Venga a ser verdad! ¡Gran espíritu! ¡Manitoba! ¡Por fin volverá a la tribu! ¡Viva profecía cumplida! ¡Vamos a recibir a Manitoba como mañana recibirá el sol! ¡Vamos a recibir a Manitoba como mañana recibirá el sol! Bueno, Lily, aquí es donde Germán bajó. ¡Y allá va nuestro tren! ¿Qué quieres que hagamos? ¡Eddie! ¡Aquí estoy, mamá! Seis millas al pueblo. ¿Crees que se haya dirigido al pueblo? ¡Mira, mamá, papá pasó por aquí! ¡Este es el aburrido folleto que estaba leyendo! ¡Eddie, tienes razón! ¡Pongámonos en marcha, abuelo! ¡Ni el sol enceguecedor, ni las calcinantes arenas del desierto... ...podrán hacerme desistir de la búsqueda de nuestro amado Germán! ¡En marcha! Vaya, este viaje parece que les ha trastornado la mente. A tu madre el calor la ha afectado y se siente sárabe. Tal vez el tipo que apareció por aquí traiga a la tribu un poco de prosperidad. El resto de la leyenda dice que si el gran dios Manitoba desposa a una doncella india... ...los campos florecerán, mejorarán las cosechas y todo se pondrá bárbaro. ¿Ese caráver de casarse con uno de nuestros bombones? El jefe está haciendo los arreglos. No se trata de una cosa legal, pero hará feliz al viejo Poguatuma y... ...desde la próxima semana, si es un éxito, representaremos la ceremonia tres o cuatro veces al día. Eso hará que los turistas vengan en manada. ¿Crees que Cara de Náusea aceptará hacerlo? ¿Estás bromeando? Cuando le conté el plan, ¿sabes lo que dijo? ¡Oh, vaya! Toda la vida me atrajeron las tablas. ¡Jaú, jaú, jaú! Por fuera es auténtico al palo totémico, pero por dentro es un auténtico rotario de corazón. ¡Jaú, jaú! Con un poco más de sombrero de los ojos me vería más guapo. Acabo de echarle un vistazo a mi prometida. Creo que será muy divertido. ¡No! Mira, mamá, creo que aquí hay una aldea. Veo tiendas y cosas. Sí, creo que así es. Ay, a esto me recuerda aquellos buenos tiempos de la Legión Extranjera de Transimpaña. No debemos olvidar que no importa lo que Germán haga ni dónde esté. ...está pensando en su querida familia. ¡Cayaga! ¡Yosémiti! ¡Cayaga, Yosémiti! ¡Cayaga, Yosémiti! ¡Mira, mamá! ¡Es papá! ¡Se está haciendo el indio! ¡Eso cree él! ¡Y miren con quién se está haciendo el indio! ¡No! ¡No es amigo del novio! ¡Oh! ¡Aguagó! ¡Canega! ¡Tanuga! ¡Zika! ¡Miren a ese infame! ¡Se está casando de nuevo! ¡Aguagó! ¡Canogo! ¡Canega! ¡Vanega! ¡Tiene razón! ¡La canoa! ¡Aguagó! ¡Lily! ¡Por supuesto, grandísimo idiota! ¡Soy Lily! ¡Muy bien, gran jefe! ¡Vamos a regresar en el siguiente tren que pase! ¡Pero Lily! ¡¿Qué Lily?! ¡Ni que nada! ¡Lily! ¡¿Dónde?! ¡Vámonos, Edi, antes de que tu madre olvide que es una dama! ¡Y mande a tu padre a la tierra de la eterna cacería! Bueno, tendremos que volver a vender mantas. Pero, fíjate, Manny, siento lástima por el jefe Pobatruma. ¿Creías realmente en esa vieja leyenda india? Sí. Míralo. Ahí lo tienes volcando su viejo corazón con los antiguos dioses. ¡Oh, Manitoba! ¡Eres poderoso! ¡Eres sabio! Pero decirle a un viejo jefe, ¿por qué tú mandarme a mí un gran espíritu bígamo? ¡Pero, tío Herman, ¿cómo hicieron para que aceptaras esa boda? La verdad es que no lo sé. Cuando esos indios amigos dijeron que les podría traer prosperidad a la tribu y buscaban la forma de agradarme... Bueno, verás. Por primera vez en mi vida me sentí importante. ¿Importante? Pues sí, cuando todos mis indios amigos me trajeron ese penacho y me pintaron como un guerrero. Me sentí como si fuese una estrella, un Jack Lemmon o Salmineo, por lo menos. Y creo que por eso lo hice. Eso es muy hermoso, Herman. Hasta a mí me conmueve. ¡Oh, Herman! Nunca creí que tuvieses un sentimiento así. Y me quiero disculpar contigo en este momento por pensar mal de ti. Bueno, sé que en realidad no te importaba nada de esas indias. Desde luego que no, querida. Sería imposible. Porque ya tengo la mejor escuadra del mundo por esposa. ¿Puedo pedirte algo? Lo que quieras. ¿Jugamos vencidas indias? ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Gracias!